De un tiempo, los humanos de Sera conocieron la ilusión de la paz. Hasta... el día de la emergencia. Poco a poco, su valerosa defensa fue aniquilada. Tras cobrarse la vida de miles de millones de personas. Los humanos destruyeron su propia civilización. Ahora, la larga batalla contra su terrible destino ha llegado a un punto definitivo y desesperado. ¡Espera! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Sacarte de aquí! Toma, lo vas a necesitar. ¿Te podrías meter en un buen lío por hacer esto? Ya no. Las cosas han cambiado. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se han ido. Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. Mierda. Mierda. O más, Bienvenido al pelotón Delta. ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry. Sí, el coronel Hoffman nos está esperando. ¿Hoffman? Oh, mierda. Esto va a ser fabuloso. ¡Eh! ¿Tú eres el tal Marcus Fenix? ¿El que luchó en los campos de Asfio? Sí. ¡Guau! ¡Genial! No tanto. Usted, un traidor como usted no merece llevar el uniforme. Me parece que vas a necesitar mucha ayuda. ¡Apártese! Teniente, tengo buenas noticias. Tenemos un plan para terminar esta guerra. De una vez por todas. Sí, claro. Los sensores detectan movimiento enemigo y cerca. ¡Lacust! ¡A cubierto! ¡Moveos! ¡Mierda! Ahora tenemos la bomba de masa ligera. Acabaré con esos cerdos de un solo disparo. Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo. Por eso necesitamos el resonador. Voy a localizar sus túneles. Para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa. Ahora sí que me he enfadado. ¡Allí arriba! No hay contacto con el pelotón alfa. La última transmisión fue desde la plaza de Embry. Quiero que vayan allí. Encuentren a esos hombres y activen el resonador. ¿Tendremos ayuda aérea? ¿Qué? Será broma. Tú eres la ayuda, hijo. Solo quedan dos. Los nemasis impiden a nuestras aeronaves entrar en la zona. Irán a pie. Estamos jodidos. Todo despejado. Pero la teniente les dará información. Sí, señor. Y lo más inteligente ahora sería irnos. Usted, hágalo. Espero que se esfuerce al 110%, Fénix. No hago esto por usted. Bueno, podría ser alfa. La identificación no está. ¿Eso es el resonador? Nah. ¿Y ahora qué? A por ese resonador. Marcus. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Podría ser alfa. O podría ser una trampa de los locust. Solo hay una forma de saberlo. En el interior de la Casa de los Soberanos. Nuestro próximo objetivo es la Casa de los Soberanos. Adelante. Moveos. ¿Estáis bien? Sí, pero tengo un problema. A esta cosa le pasa algo. ¡Se atasca! ¿Lo ves? ¡Francotirador! ¡Toma, posiciones! Sí, eso ha sido precioso. ¿Cómo te llamas, soldado? Soldado Augustus Cole. Pelotón alfa, señor. ¿Cole? ¿Cole Train? Sí, es verdad. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Están esperando en la tumba. Somos el pelotón Delta. Hemos venido a recuperar el dispositivo sónico. Y a sacaros de aquí. Sí, esperábamos al helicóptero. Pero las radios no funcionan una mierda. Señor, nos hemos dado cuenta. Los sembradores interrumpen las transmisiones. Entonces esos sembradores son nuestra prioridad, señor. Estoy de acuerdo. Tenemos que restablecer el contacto por radio con control. Enseguida. Estamos en el punto de recogida. ¡Os vemos! ¡Nos vamos de aquí! Tío, cada vez que veo esas cosas, vomito. Supongo que te sientas al lado de Marcus. Tocaremos, tío. Sí, sí, claro. Cuánto, cariño. ¿Dónde está Rojas? No, 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 no. ¡A cubierto! ¡Me atacan! ¡Nos están flanqueando! Estoy satisfecha con nuestro progreso. Tengo entendido que han localizado a otro pelotón. Nuestra estrategia no ha cambiado. Si le cortamos la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. Ganaremos esta guerra. Solo es cuestión de tiempo. ¡No! ¡Hemos venido por Alpha y el Resonador! ¡Vamos! Control, aquí el soldado Fénix. El teniente Kim ha muerto. Nos hemos caído dentro de la tumba y tenemos que salir de aquí. Repite, Alpha. ¿Kim está muerto? Confirmado, Control. Ha muerto en acción. Recibido. Bueno, hay un patio en el otro extremo del edificio. Esa es vuestra mejor apuesta. Recibido. Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos. Tú eres Beard. Pues claro, imbécil. La pregunta es quién eres tú. ¡Mierda! Silencio. No os mováis. ¿Qué era eso? Una Berserker puede oírnos y olernos. ¡Yo me voy de aquí! ¡Oh, mierda! ¡Kills! ¡Oh, Dios mío! Control, aquí Delta. Tenemos un Berserker en las proximidades. Necesitamos consejo. ¡Que nadie dispare, Delta! Las armas normales no funcionan. ¿Sigues teniendo el martillo de la EVA? Afirmativo, Control. Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite. Sácala fuera y usa el martillo. Eso es lo único que funcionará. Afirmativo. Corto y cambio. Muy bien, chicos. Espera. Hemos venido a ayudaros. Y eso es lo que vamos a hacer. Control. Aquí Delta. Adelante. Te recibo, Marcus. Se pone el coronel Hoffman. Informe. Estamos aquí con Alfa. Y tenemos el resonador. Muy bien. Esperen, órdenes. ¿Estáis todos bien? Tenemos que salir de aquí. Pronto será de noche. Entonces. Delta, tenemos un objetivo secundario. Utilicen el resonador en la fábrica de la incursión Letia al oeste de su posición. Y usted va a estar a cargo, Sargento Fenix. A partir de ahora. Sargento. Recibido. No hay ningún Raven. Negativo. El área es peligrosa para los helicópteros. Busquen otro camino. Corto y cambio. Recibido. Típico. Nunca extienden al más listo. No siempre se lo dan al imbécil. Entonces, ¿tenemos que llevar esto a la fábrica o qué? No. Olvídate de eso. Tengo una idea. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es, teólico? Ya basta. En marcha. ¿Plan? ¿Qué plan? No tienes ningún plan. No dices más que tonterías. Un plan. Espera y verás, imbécil. Todo está en tus manos, Don. Tranquilo, lo tengo. No os decepcionaré. Oye, Santiago, ¿qué estás haciendo aquí? No hay noticias de la señora. Si supiera algo, te lo diría. No quiero que me vean contigo, ¿de acuerdo? No es bueno para los negocios, tío. Dame ese junker. ¿Qué dices? No hablarás en serio, tío. Hablo en serio. Lo necesitamos. Siento oír que tengas problemas, tío. Pero no voy a darte mi carro, ¿eh? Me debes una. Devuélveme el favor ahora mismo. Muy bien. Muy bien, tío, lo haré. Pero con una condición. Ellos se quedan aquí, ¿de acuerdo? Como refuerzo. Podemos usar las pistolas extra, tío. Hecho. Está en la estación de servicio. Chaps, ¿por qué no vas a por él? ¡Eh, hola! ¡Hola, Santiago! Ahora estamos en paz. Se acabaron los favores, gilipollas. Esto es una mierda. Te dije que tenía un plan. Pues tu plan no vale de nada. ¡Eh, eh! ¡Aparta las manos de la mercancía! ¡Fuera las manos! ¡Sí, tú! ¡Corte cambio! ¡Eh, y dime tu nombre! ¡Ja! Mira esas estúpidas caras. Franklin nos envía. ¡Y una mierda! Sé lo que hacéis aquí, maldita sea. Buscamos la estación de servicio, Chaps. ¿Ah, sí? Pues buena suerte. No hay ninguna luz hasta allí. Así que creo que estáis bien jodidos, ¿eh? ¡Oh, eso creéis! Entrad en la casa. Yo encenderé las luces. Jack, quédate aquí y establece una conexión con este tipo. Ah, sí, bien. Adoré con tu cubo de basura. Podéis confiar en mí, chicos. No lo estropees. Oye, tío. Voy a cagarla. No volveré a ver tu culo más, porque vas a morir. Voy a matar a este tipo. ¡Dom! ¡Vamos! Listo. ¡Drone! ¡Allí arriba! ¡Maldita sea! ¡Entrad! ¡Otra vez no! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡A la izquierda, bajadero! ¡Pier, soy Marcus! Tenemos el Junker. ¿Me recibes? ¡Sí! ¿Estáis de camino o qué? ¡Por aquí nos vamos a pique! ¡Ya casi estamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Parece que necesitan nuestra ayuda! ¡Hagámoslo! ¡Pier, apaga esa mierda! ¡Pier, apaga esa mierda! ¡Hagámoslo! 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 ¡Espera! ¡Maldita sea! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Me estás tomando el pelo! Abre esa puerta, ¿puedes? Está cerrada Busca ya aquí que la abra No funciona Estas puertas son muy gruesas Control aquí, Delta Estamos en la fábrica, pero la entrada está bloqueada Recibido, Delta Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla Vale, tardaremos menos si nos dividimos Cole, Peer, vosotros id por ahí Iremos por la derecha Usad la radio cuando encontréis una entrada Tío, no sé, no parece buena idea Tendré en cuenta tu opinión, Gus Ahora vamos ¡Sí, señor! Venga, Cole, vamos Joder, Marcus Lo superará ¡Alto el fuego! Cerdo Por fin, el equipo de rescate ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote Estoy listo Estamos buscando la sala de control de los carros ¿Dónde está? Bien Tenéis que bajar al piso de la fábrica por esa puerta Pero está cerrada ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no Vamos Cerdo ¡Eso ha sido divertido! Bien Ya está bien de fallar Gracias por ver el video ¡Paradé! ¡Gracias! ¡Bell, vamos! Control, aquí Delta, hemos terminado. El resonador ha sido detonado. Lo has conseguido, Marcus. Espera, los King Raven están en camino. ¿Entonces volvemos a la base? Supongo que sí. Bien, porque he terminado. Comida, tío. Comida caliente. Todo el día. Delta, malas noticias. No ha funcionado. ¿Qué quieres decir con que no ha funcionado? ¡Bell! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero decir que ese asqueroso resonador no ha cumplido lo prometido. Según Anya, estamos perdiendo datos en... Joder, lo sé, en casi toda la red. Ni con cien resonadores haríamos mapas de esos túneles. Ah, ¿y qué? Usaremos este solo. Lo usaré para partirte los dientes. ¿Qué te parece? Calla y piénsalo bien. Mira, Fénix. Esos túneles son de Locust. Sabes que tengo razón. ¿Dónde has encontrado eso? Apareció en la pantalla cuando burlé el sistema. Los archivos estaban ahí. ¡Fénix, informe! Anya, ¿estás viendo esto? Afirmativo. Y el soldado Bir tiene razón. El geobot muestra más datos de túneles que el resonador. Esto es una mierda. Dame la ubicación de esos datos. Señor... Bueno, llegaron desde la Academia de la Barricada Este. De la casa de su padre, concretamente. ¿El padre de quién? Del sargento Fénix, señor. ¿Cree que aún es capaz de volver a casa, Fénix? Sí, señor. ¡Desvíe a esos helicópteros tenientes para llevar al pelotón Delta a la Academia inmediatamente! ¡S Straßen! ¡Tres seis cuatro! ¿Estás sola? Tres seis cuatro. ¿Estas sola? ¿Quieres una cita a dos cinco? Lo siento, cielo. No eres mi tipo, Valle corra áticos más adelante Sí, el bando quiere que nos encarnemos de esta mierda Cuanto antes y avancemos a una nueva ubicación ¡Mierda! ¡Emasis! ¡Espera! ¡Emasis! ¡Soltad a uno! ¡Acaba con ellos! ¡Estamos aterrizando! ¡Espera! ¡La zona de recogida es peligrosa! ¡Repito! ¡Es peligrosa! ¡Ormad! ¡Control! ¡Aquí Delta! Primera zona de lanzamiento abortada ¡Estamos en barricada este! ¡Repito! ¡Barricada este! ¡Cambio! Recibido, Delta Atención, no hay supervivientes en el lugar del accidente del 2-5 Así que esa será nuestra primera parada ¿Cuál es la situación en tierra? Tenéis dos opciones, Delta Ir por la calle o avanzar por esos edificios que tenéis delante Haremos las dos cosas Birt, tú vienes conmigo Cole y Dom, iréis por la calle Os cubriremos ¡Ey! ¡Suéltalo! ¡Ahora! ¡Mierda! Van a necesitar un minuto Vale Dom y yo iremos primero para despejar el camino Alcanzadnos luego ¡Maldición! ¡Esto va a terminar de un día! Control, aquí Delta, adelante Detecto actividad sísmica en el interior de la casa Quizá ya tú le les locos dentro Ha recibido, Anya Estamos al tanto ¡Sí! ¡Sí! ¡Pasarenazas! Hay locos dentro Aquí también hay algo más Un portatropas blindado detrás de la casa Ya podemos salir de este agujero de mierda Sin ánimo de ofender Sí, un blindado No funciona Te dije que lo arreglaría Escuchad No tenemos tiempo Volved y aseguraos de que el portatropas funciona Vamos a entrar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!